En Morelia, el mandatario estatal presidió la toma de protesta para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán. Asimismo, en atención a este sector, se llevó a cabo la sexta sesión del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, con el objetivo de crear acciones concretas a favor de las michoacanas. Los medios de comunicación son actores fundamentales para la democratización de la sociedad, pues su importante labor contribuye a que la ciudadanía haga valer su derecho de acceso a la información, destacó la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, al celebrar la llegada a Michoacán, del periódico Publímetro. En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles inauguró el taller Buenas Prácticas e Introducción al Voluntariado y Presentación de Programas de Patrimonio de la Beneficencia Pública para el Fortalecimiento de Hospitales. Evento de carácter nacional, en el que participaron 18 estados del país y 70 municipios del estado. El próximo agosto de este año, se inaugura en Morelia el Centro de Servicios de General Electric, que representa una inversión de 25 millones de dólares y la generación de 200 empleos, gracias a la confianza que la empresa tiene en Michoacán por las acciones emprendidas por el gobierno estatal. Así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez. En Zitácuaro, el primer mandatario de Michoacán inauguró obras con inversión superior a los 280 millones de pesos, entre ellas la rehabilitación carretera de la tenencia de Apuzio, la construcción de un centro comercial y la entrega de 21 unidades para el servicio de recolección de basura. En Taretan, el gobernador Silvano Aureoles Conejo puso en marcha la construcción del camino Cebeta Terrenato y la apertura de dos comedores escolares, obras que contarán con una inversión superior a los 11 millones de pesos.